Un recorrido por tres establecimientos educacionales municipales rurales de la comuna de Osorno realizó el alcalde Meterio Carrillo en compañía del jefe del Departamento de Educación Municipal, Mauricio Gutiérrez. En primera instancia, el jefe comunal acudió a la escuela rural Los Avedules en el sector rural de Pichidamas, siendo recibido por su directora Laura Fuentes, quien destacó la presencia del alcalde en el establecimiento educacional, oportunidad en la que recorrieron dicho recinto, conociendo los avances como la instalación de internet en beneficio de los estudiantes, pero también las necesidades presentes para mejorar la infraestructura que alberga menores de primero a octavo año básico. Yo estoy muy conforme y que haya sido nuestra escuela, la escuela rural Los Avedules, que está ubicada en Pichidamas, la que haya elegido el señor alcalde para partir con las visitas a terreno. Así él se ha interiorizado de muchas cosas de funcionamiento de nuestra unidad educativa y en estos momentos recorrido todo, o sea, recorrido todas las dependencias y se ha dado cuenta de nuestras necesidades y de los avances que hemos tenido. Nosotros agradecemos esto porque así nos permitirá tener un mejor futuro para nuestros niños, apoyando la labor de la educación pública. Posteriormente, el alcalde Carrillo llegó hasta la escuela rural Santa Rosa, en Pichidamas, lugar donde conoció los avances y también las necesidades en infraestructura de este establecimiento educacional, que alberga estudiantes de primero a octavo año básico, destacando su directora, Orieta Ampuero, que esta escuela, construida en 1964, se ha mantenido de buena manera y son algunas obras menores las que necesitan realizarse en este establecimiento. Bueno, con el señor alcalde en este momento, en primer lugar, un agrado que haya venido a visitarnos. Bueno, y los temas que él pudo ver en terreno es cómo está la infraestructura, las salas de clases, cómo están funcionando, si necesitábamos algo en infraestructura que se pueda hacer o realizar más adelante. En el fondo, eso es lo que se vio en sitio, digamos. ¿Y cómo está el tema de infraestructura? La escuela se ha mantenido bien a pesar de todos los años que lleva la escuela desde el año 64. Y se mantiene este edificio, pero en Colombo, digamos, se ha mantenido sumamente bien. Es una escuela que está bien calefaccionada, sus salas de clases impecables, en los patios exteriores también. Y, bueno, eso es lo que tengo que contarle en cuanto a esta escuela. Se ha mantenido muy bien a lo largo de los años. ¿Creo que están pidiendo, perdón, en materia de infraestructura? Tal vez, más adelante, tratar de mejorar el cerco perimetral anterior, el frontal de la escuela. Y el baño, los servicios higiénicos, tal vez hacerle un pasillo para que, como queden un poco apartados de la escuela, para que los niños no se mojen en invierno. También fue visitada la escuela rural Tacamó Alto, cuyo director, Walter Campos, junto a las autoridades, recorrieron los distintos puntos del establecimiento educacional para conocer sus necesidades en materia de infraestructura. Bueno, lo que puedo decirles es que el establecimiento se encuentra en muy buenas condiciones hasta el momento, con algunos detalles, como todos los edificios. Y, bueno, se agradece la visita de nuestro alcalde para poder revisar y también ir conversando algunas cosas que se pueden subsanar, como en todas las construcciones que tenemos en nuestro sistema educacional. Yo, bueno, me alegro de recibir la visita. Yo estoy llegando hace poco tiempo acá a la comuna, pero también con muchas ganas de trabajar y creo que la visita de las autoridades siempre a uno lo dan ánimo y la apoyan para poder salir a seguir trabajando en beneficio de nuestros niños. Por su parte, Mauricio Gutiérrez, jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, indicó que existe un cronograma de visitas a los establecimientos educacionales planteada por el alcalde, Meteorio Carrillo, para conocer en terreno sus requerimientos en materia de infraestructura. Sí, bueno, primero recalcar que esta seguidilla, estamos empezando una seguidilla de visitas a los diferentes establecimientos. Ya el alcalde había ido a algunos establecimientos urbanos. Comenzamos ahora con los establecimientos rurales. La idea es poder visitar todo y ver cuáles son las mejoras que podemos realizar en conjunto con la unidad de infraestructura del DAEM. Y la idea es ir mejorando. Si bien es cierto que nuestros establecimientos están en buenas condiciones, eso no quiere decir que no podemos mejorar. Y es justamente las instrucciones que nos ha dado el alcalde, Meteorio Carrillo, mejorar en la medida que podamos y dándole mejores posibilidades. Ojalá igualdad de educación a los alumnos urbanos con los alumnos rurales, que no se vea una diferencia y que todos tengan las mismas posibilidades. Finalmente, el alcalde, Meteorio Carrillo, expresó que con esta acción estamos buscando entregar las mejores condiciones para nuestros estudiantes para que cuando el escenario sanitario permita su regreso a las aulas, cuenten con todas las medidas sanitarias e instalaciones educativas adecuadas. ¡Gracias!